Me ha sorprendido profundamente es la naturalidad y la espontaneidad con la que las mujeres hablan de la violencia que han sufrido cuando están en entornos que ellas consideran seguros. En los talleres y en los grupos de discusión que venimos realizando, bueno, pues se han relatado con absoluta crudeza y naturalidad, como digo, acontecimientos biográficos muy duros de la vida de estas mujeres que, sin embargo, muchas veces contrasta con las dificultades que tienen estas mismas mujeres para relatar estos acontecimientos en ámbitos profesionales, por ejemplo, en los servicios psiquiátricos o psicológicos que las atienden.